muy buenas a todos un saludo soy de advance y he vuelto de esta fiesta de estar con la familia que está ausente estos días y bueno en primer lugar deseará un feliz 2013 al principio iba a ser otro vídeo antes que éste un especial comentando varias cosas pero bueno como me ha surgido algunos problemas a la hora de editarlo mientras el programa esto haré otro más especial todavía y ahora seguiré con la serie de fancra y 3 que había comentado que os había preguntado si os gustaría que es liberar sólo los puestos de pues son una serie en la que sólo mostrar cómo liberaba los puestos uno me dijeron que lo hiciera con modo cuerpo a cuerpo solo y otros con arco pero de momento mi arco no tiene equipado ningún tipo de mirilla así que de momento iré solo a cuerpo a cuerpo joder menos si te lo dejaba el coche y nada pues vamos a lión a ver qué tal sale si es que no me mato antes comentar que tengo platino del juego es bastante fácil lo único complicado entre comillas sería encontrar a gente online con el cual jugar pero bueno yo gracias a dios tenía a flequillo qué pedazo de partidas lo que pasa que no lo veía muy bien porque en ese momento no tenía un micro no sé decir bueno o puede ser cosa del juego claro y creo que ambos nos escuchábamos un poco mal tanto a mí como yo a él creo que éste ya lo grabé no creo que yo grabé como como liberaba este campamento pero claro iba con pistola bueno lo dicho he vuelto y tengo tela de tarea tengo que subir para clickeados un nuevo juego al que estamos jugando tengo que subir el segundo vídeo de de la quedada que hicimos marro de cae y y vos aunque los 8 bits y yo y que más tengo que aparte de esta serie que os comenté que os ha gustado al parecer la idea también tengo que que me comentar que os acordáis la serie de al estar battle royal bueno pues me dijisteis que hiciera unos cuantos de sir daniel o que fuera uno y otro uno y otro es decir perdonad que a veces me callo ahi está estaba buscando uno de abajo estaba buscando uno de abajo ostia no me había dado cuenta de ese pero vaya que fuera cambiando es lo que me dijisteis y eso haré no he hecho ya unos cuantos de sackboy a que nivel los dejé treinta y pico no cuarenta y pico por lo menos y ahora creo que le toca a sir daniel así que es lo que haré vale es el que da vuelta voy a ver así que es lo que lo que haré ¿no? iré cambiando entre uno y otro y bueno eso en principio he pillado gratis por ser de playstation plus bien ese francotirador me va a dar bastante la lata mira esto fuera pues eso he pillado el Bioshock 2 jugué al 1 pero al 2 no y no se si queréis que grabe algo del 2 ya lo que vosotros me digáis porque siempre yo cualquier cosa me digáis y os presta atención y os tomo muy en cuenta ya que somos como he dicho en mi twitter ocho ochocientos amigos no ochocientos suscriptores así que vosotros mandáis vale de verdad por ejemplo me han pedido que grabara o hiciera un vídeo con una lista sobre los una lista sobre los animales y plantas y demás que hay que pillar ah ya hice ruido joder con lo bien que iba tengo que intentarlo a cuchillazo ¿no? todo por hacer ruido todo por hacer ruido me cago en la leche al caer dije que lo haría solo cuerpo a cuerpo y lo he hecho ¿no? es lo que cuenta con sigilo o no por culpa del ruido que hice al caer pero bueno lo he hecho solo cuerpo a cuerpo jejeje que la intención es lo que vale ah mira encima ha subido nivel pues bueno ¿de qué estás hablando yo? así es porque os tengo muy en cuenta señores que me habían pedido eso grabar una la lista de plantas, de animales y todo lo que se hace falta para los trofeos de Metal Gear Solid 3 así que es algo bastante laborioso bastante complicado pero bueno lo tengo en cuenta lo intentaré no sé cuándo porque tengo muchas cosas muchas cosas que hacer pero que sepas que a usted, el señor que me lo ha pedido que lo tengo en cuenta ¿vale? que no me olvido de ti así que nada voy a ver si puedo comprarme a ver armas especiales personalizar anda mira mira frangotirador me voy a poner la mira de el alcance la de punto rojo ya que la de frangotirador la tengo ni otro lado pues bueno y voy a parar el vídeo aquí me habíais pedido hacer uno cuerpo a cuerpo ya lo hice y ahora lo que haré será uno de solo con arco en principio con sigilo ¿no? que es lo que mola pero no os preocupéis porque hay muchos 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 puestos ¿vale? aquello otro y tal y bueno tendré ocasión de hacerlo otra vez en solo cuerpo a cuerpo y con sigilo sin que me descubran así que nada muchas gracias feliz 2013 y está atento que tengo mucho trabajo tengo muchos vídeos que traer así que nada un saludo y hasta el siguiente sí y